Gracias, Presidente. Bueno, desde nuestro bloque, como lo hemos hecho siempre desde que llegamos a esta Cámara, bajo todos los gobiernos, todos los oficialismos, no vamos a acompañar la designación de las autoridades porque justamente nosotros no somos parte de los acuerdos, de las componendas de diferentes bloques. Y permítame hacer algunas reflexiones, Presidente. Desde que asumió este gobierno, hemos visto como el autoritarismo ha sido una de las marcas registradas que ha tenido. Por un lado con los DNU, el DNU 7023 que tiene la modificación, la eliminación de una innumerable cantidad de leyes, algo inédito, que se rechazó en el Senado pero que en esta Cámara ni siquiera se pudo discutir. Es decir que el Poder Ejecutivo se ha arrogado las facultades del Poder Legislativo permanentemente con este gobierno y acá parece que no pasa nada. Nuestro bloque se ha opuesto permanentemente al ajuste brutal que ha llevado adelante contra las mayorías trabajadoras. La represión que hemos visto desde que asumieron, como fue con la ley Omnibu, la ley Bases, donde nuestro compañero Matías Auffieri, asesor de nuestra bancada y abogado de derechos humanos mientras estaba arriba de la plaza de los dos congresos, fue reprimido y perdió un ojo por las balas de goma de la policía de Bullrich. Por eso, Presidente, acá el gobierno llegó diciendo que iba a combatir a la casta, mucho discurso, el león, pero en realidad, como dijo mi compañera Miriam Bregman en el debate presidencial, resultó ser no solamente un gatito mimoso con el poder económico que es el que está ganando con este gobierno como ganaron también con otros gobiernos, sino que es un gatito mimoso con la casta con la que se la pasó transando y acordando. El Congreso parece una góndola de supermercado donde viene a buscar los votos de los distintos bloques, más allá de los aliados como el PRO, pero tuvo a los radicales de Loredo permanentemente apoyando la ley Bases y muchas otras. Bueno, no hace falta, ya con lo que dijo, está claro, no hace falta agregar mucho más. Otros bloques que también han apoyado, bloques provinciales, algunos que venían de Unión por la Patria. El escándalo que estamos viendo ahora con el senador Cueyder, 200 mil dólares en la bolsa tenía en Paraguay. Habrá sacado a pasear las coimas que le dieron para votar la ley Bases, Presidente. Un senador que ingresó por Unión por la Patria. Fíjese. Pero recuerde que mi ley hablaba de las valijas, que sabía de los valijeros, dijo que eran los senadores y los diputados. Los valijeros. Bueno, pero la valija, ¿quién se la dio? Para que vote la ley Bases. Entonces, Presidente, acá hay un pacto y una tranza permanente. Se juntaron a comer un asado para festejar el veto a la ley que le daba una recomposición ínfima a los jubilados que perdieron con todos los gobiernos. Y pierden con este gobierno que, obviamente, han sido uno de los sectores que más han castigado y ahora le restringen, le están restringiendo el acceso a los medicamentos gratuitos, a los que trabajaron toda su vida. Los reprimieron hoy en el PAMI, donde también golpearon a mi compañero diputado Alejandro Vilca, la Policía Federal de Patricia Bullrich. Una vergüenza. Lo mismo hicieron con el veto a la ley universitaria, a DNU, a veto limpio, un gobierno autoritario oscurantista que apoya genocidas, que niega los derechos de los pueblos originarios y también rechaza las votaciones contra la violencia de género en los organismos internacionales. Perdón, diputado, les pido silencio. A diputados y diputadas y que escuchemos la intervención del diputado que está haciendo uso de la palabra. Gracias, Presidente. Un gobierno que quiere censurar libros, Presidente. Bueno, ese autoritarismo, miremos Corea del Sur, donde el gobierno ultraderechista quiso imponer la ley marcial y tuvo que retroceder porque frente a los llamados de la huelga general, las amenazas de los trabajadores de mostrar su poder en las calles, tuvo que retroceder, un gobierno autoritario, cerró el Congreso, quiso imponer la ley marcial. Bueno, ahí tienen un mensaje claro desde Corea del Sur, hay movilizaciones en este momento. Entonces, Presidente, me parece que es una de las estafas electorales como las que vimos también con otros gobiernos, las que se está viviendo con el gobierno de Javier Milei y la libertad avanza, porque iban a combatir a la casta y son los que han tranzado con cada uno de los bloques que les ha permitido tener esas leyes. Inclusive el bloque Unión por la Patria votó en el Senado el blanqueo, que ahora festejan muchos, el blanqueo para todo el mundo, blanqueo para todo el mundo mientras ajustan a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades. Y, Presidente, para ir finalizando, déjeme decirle que también hemos escuchado y en todos los medios se habla de este pacto que habría entre sectores de Unión por la Patria, el gobierno, muchos han dicho que no, inclusive el jefe de la bancada de Unión por la Patria me lo dijo en la sesión anterior, que en caso de que se dé ese acuerdo, si hubiese un acuerdo lo van a decir. Bueno, algunas señales podrían interpretarse en ese sentido como la firma de la Senadora Corpacci del pliego del hijo, también lo que sucedió con ficha limpia, mire, en nuestro bloque nadie dudaba, siempre hemos denunciado la persecución a la vez que denunciamos la corrupción de todos los gobiernos y nadie dudaba de que nosotros no íbamos a dar quórum, pero bueno, los diputados de la Libertad Avanza que no bajaron. Bueno, entonces, ¿hay un pacto o no hay un pacto? Mire, veremos cuando se trate la ley y no solamente el problema del financiamiento, de la privatización de la política que quieren imponer, casi dejar dos coaliciones que tengan participación electoral, que sean las que reciben los aportes de los grandes grupos empresarios y el resto ni siquiera poder participar. Y obviamente en nuestra bancada una fuerza de trabajadoras, de jóvenes, de laburantes, es una de las más perjudicadas, buscan proscribir a la izquierda, que siempre denuncia lo que otros callan y además estamos en cada una de las luchas, en cada una de las peleas de las mayorías trabajadoras. Entonces, presidente, escuchamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decir que le causaba gracia a los que hablaban de que había un pacto. Bueno, veremos si estas señales tienen que ver con un pacto o no, veremos si se vota, inclusive algo parcial como puede ser la eliminación de las PASO, que le conviene al gobierno, votarle una parte de una reforma política a un gobierno autoritario que reprime a los trabajadores, a los jubilados y demás. Bueno, habrá que ver si eso sucede, ya nosotros lo rechazamos de plano y obviamente hemos sido un bloque opositor que no estaba en esa góndola, porque con el frente de izquierda no van a contar para llevar adelante esas medidas contra las mayorías trabajadoras. Entonces, presidente, vuelvo a señalar para ir finalizando que nuestro bloque se va a obtener en la votación de autoridades de todas, no solamente de presidentes, sino de las vicepresidencias. Esto no tiene que ver con una impugnación personal y demás, sino con una cuestión, un posicionamiento político que hemos sostenido en forma coherente. Y además, dejar en claro que con aquellos trabajadores y trabajadoras de la casa que van a ser designados, tenemos otra postura y por eso vamos a acompañarlo. Muchas gracias, presidente.